No, no somos ajenos. Se está haciendo un recorte muy grande a los bomberos y lo que está generando es que se cierren parte de cuarteles picos que hay en todo el país y hay cuarteles grandes, como Buenos Aires, que no pueden pagar lo que es la factura de gas, luz, etc. y no pueden comprar equipamiento. Nosotros también vamos a estar en el tema del recorte, así que nosotros no nos beneficia hacer este recorte en la compra de lo que es equipamiento para nosotros. ¿Ya se están anticipando a lo que puede llegar a pasar o ya lo están padeciendo en la factura? No, ya lo estamos padeciendo, los cuarteles grandes de acá, todo el país se está padeciendo el recorte este. Esto fue, nos organizamos todos los cuarteles para que vean que estamos unidos en todo el país y bueno, fue gente de acá, aparte de la provincia del Neuquén y de todas las provincias del país fueron a Buenos Aires, al Congreso, a hacer un abrazo simbólico. Dado lo que no nos gustó a nosotros, es que hayan hecho un vallado de la policía. Nosotros no los vamos a manifestar, no vamos a hacer un recorte. Nosotros el libre tránsito, nosotros nos estamos manifestando solamente para que no hagan el recorte. Y a nosotros nos parece mal lo que hicieron en Buenos Aires, con nuestros compañeros que están allá apoyando, nosotros los estamos apoyando acá, lo que está haciendo lo que es Nación. La medida de hoy tiene que ver básicamente con esta protesta pacífica aquí en el reloj de las dos ciudades. ¿Están esperando los bomberos de Cusco? Estamos esperando los bomberos de Cusco, todos somos dos ciudades, somos dos ciudades hermanos, así que los dos cuarteles somos hermanos, así que nos aportamos mucho a mente, pero así también todos los cuarteles de la provincia le están haciendo lo mismo. ¿Cómo es que puede seguir esto? Yo creo que va a tomar conciencia Nación y va a ver que nosotros somos voluntarios, nosotros no recibimos el peso, no pedimos nada. Lo único que pedimos es tratar de cantar el tratamiento para poder cubrir todas las comunidades. Y yo creo que esto va a salir adelante. El apoyo de los vecinos, el apoyo de la gente, de todo el pueblo lo tenemos, así que yo no creo que no hagan el recorte. Bueno, José, ¿también se va a llevar a cabo próximamente la asamblea para elegir nuevas autoridades? Sí, vamos a tener la asamblea el 24 de agosto, se va a realizar la asamblea para dejar ya todo listo para que pueda ingresar la nueva comisión. ¿Van a ser todos integrantes que participen activamente? Sí, lo que estamos pidiendo a la comisión que ha quedado, ¿no? Que se integren a los bomberos dentro de la comisión directiva. ¿Cuántas autoridades en fatal se han ido? Y nosotros queremos hacer lo mínimo posible, o sea, la cantidad de socios que serían todos los bomberos. Y bueno, tendríamos un presidente, un revisor de cuentas, un tesorero, secretarios, y bueno, mínimo siete más o menos queremos estar en la comisión. ¿Hoy en día está completa la comisión? Hoy en día no está completa, solo ha quedado la señora tesorera Inés Tor, que es la que nos está, es la que ella, es la que ha puesto todo para poder realizar esta asamblea, y es la que está viajando a Neuquén, es la que nos está apoyando, y ella es la que está realizando todo este trabajo que se tiene que hacer, que es arduo en personería jurídica, y bueno, ella está haciendo todo lo posible para que esto suceda. ¿No cuentan con todos los papeles en regla para la personería jurídica, para llevar a cabo la asamblea? Sí, nosotros hemos tenido una reunión con ella, y ella ha llevado todos los papeles para poder realizar esta asamblea, y bueno, y la está apoyando abogada de la Federación Neuquina, para que se pueda realizar la asamblea normalmente. ¿Está confirmada así la fecha? Está confirmada la fecha, ya la han pasado públicamente en los medios, el 24 de agosto se va a hacer la asamblea.